Hola, todavía no saben qué tejer para Cachayalcal, bueno les voy a mostrar cosas que yo he tejido de chilenos, a ver si los siento, nos vemos Hola, buenos días, porque aún no almuerzo, el que entendió, entendió Buenos días, mi nombre es Cindy, yo en las redes sociales soy Neolokis he estado súper ocupada con muchas cosas, está pasando de todo en el mundo del tejido chileno también, en mi persona en particular, porque he tenido lanzamientos de diseño que yo creo que han tenido buena recepción, han tenido buenas críticas al respecto gente que yo no me imaginaba me ha preguntado por ellos, entonces estoy contenta al respecto pero si es mi podcast, obvio voy a hablar de mí, pero la idea de este vídeo es ser una tentación para ustedes con Cachayalcal, les hablo desde Talca, mi ruidosa ciudad, aquí en Chile vamos a partir por lo básico, sé que me ven principalmente chilenas, pero también gente del extranjero y a lo mejor no tiene idea que es Cachayalcal Cachayalcal es un tejijunta, un cal, una organización para tejer todos juntos y el motivo de este cal, tienen que acostumbrarse a las palabras de tejido moderno como cal porque va a salir mucho, el motivo de este cal es tejer acerca de diseñadores chilenos ya sea proyectos gratuitos o de pago, pero es importante que sea el diseñador chileno ya sea que viva o no en Chile, o que sea un extranjero que viva en Chile y ya se sienta más chileno que los porotos entonces aquí estamos si me ven así, es que no me pude peinar así que me amarró el pelo con suerte pero estoy bien, estoy contenta, ha sido mucho trabajo es un trabajo que no tiene un pago, o sea nosotros los que estamos detrás de la organización de Cachayalcal hacemos esto por gusto y porque somos adictos al peligro, no sé y porque queremos promover el diseño chileno y el año pasado yo me subí al carro con un patrón y un gorro gratuito y no sé, yo me sentía estrella publiqué mi primer patrón en Ravelry y para mí eso era el estrellato y de allá hasta acá, wow han pasado un montón de cosas así que eso, hice una lista tengo una horrible letra porque estoy un poco nerviosa pero mira, esta es mi lista y termina acá así que creo que va para largo esto así que le vamos a poner Wendy o sea, le vamos a poner movimiento esto vamos a hacer si necesitan saber más información de Cachayalcal les dejo aquí el Instagram hay un documento que dice, bueno una publicación carrusel que tiene varias imágenes donde dice qué es, desde cuándo se participa quiénes pueden participar con qué se puede participar cuál es el método de comunicación de este canal etcétera 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 si me tienen alguna duda puntual me la escriben acá abajo en comentarios pero en general toda la información está en ese instagram y si no encontraron ese instagram o les da flojera leer hay tres ediciones en vivo en este youtube entonces no en el mío en este que estoy aquí mencionando así que pueden ir allá sentarse un rato a tejer mientras escuchan a nosotros los podcasters para las chinas que estamos tratando de explicar esta idea que para nosotros es súper sencilla pero a medida que ha ido avanzando nos damos cuenta de que no todo el mundo entiende que es un call o porque tiene que ser un comprobante de pago etcétera etcétera así que toda la información está ahí y porque no nos comunican por whatsapp es imposible son más de mil participantes no aguanta un whatsapp de mil participantes por eso se está conversando a través de otra plataforma que se llama disco así así que es eso yo iba a decir de que ya tengo decidido que voy a tejer pero es mentira es mentira porque miro mis lanitas y me hablan y miro cuánto descuento hay por ahí publicado y me tiento y quiero tejerlo todo y sé que el tiempo no me va a dar para tejerlo todo y lo peor es que quiero tejer cosas difíciles no en el sentido que sean complicadas de tejer sino que es fingering es de muestra pequeña y son prendas grandes que requieren mucho tiempo entonces tengo que ser honesta no he terminado el gaudí que dudo un mes para tejerlo en enero y sigue sin cuerpo y sin una manga como como me voy a involucrar en más de un suéter en fingering en que sella alcalde no puedo pero ganas no me faltan les voy a hacer dos sugerencias una la propuso la nela hola nela preciosa sé que me estás viendo a la nela propuso de que ya que están tanto descuento aprovechen ahora de comprar todos los patrones habidos y por haber que ustedes quieran y que puedan si es que quieren comprar obvio para tener para tejer durante todo el año y la otra propuesta la hizo una suscriptora que es la placa que teje hola ángela y ella sugirió de que aunque usted crea que no puede tejer 10 proyectos anote los 10 proyectos igual porque si se la principalmente gorro y cosas más chicas porque si se le ataca el suéter y usted no es capaz de terminar le quedan dos días y no lo ha terminado para que no se sienta culpable que es que el gorro que usted anotó y lo teje y tiene algo terminado y que es válido para el concurso es el que yo lo encontré macanú y en caso contrario que usted va se inscribió con algo grande y lo terminó de tejer y le quedaron cuatro días y pucha no escribí nada más porque pensé que ni alcanzar a tejer nada más se inscribió un par de gorritos extra de sí adicionales como que no quiera la cosa ahí tiene esos cuatro días para tejer esos gorritos adicionales esta edición viene con un cambio con respecto al anterior varios pero el más notorio es que la sección de amigurumi se independizó porque son un montón de diseñadores de amigurumi y había que darles vitrina es más en la cuenta del caché y el cal se están publicando varios de los diseños de los de amigurumi para que usted tenga conocimiento de quiénes son eso volvamos aquí volvamos al cindy y al desorden y a este podcast que está hecho con más cariño que con presupuesto tengo aquí es que no sé si va a poder mostrarlo por esto pero me van a disculpar el web así que no sé si lo van a alcanzar a ver una enorme casa de estas que venden para organizar esta es de 52 litros que serán unos 50 por 40 centímetros aprox y de fondo 30 50 por 40 por 30 con tejidos de diseñadoras chilenas y no los tengo todos yo tengo hace años empecé el podcast y ya había tejido cosas de chilenas entonces entenderán que hay de todos vamos a hacer primero voy a hablar de los que no tengo aquí porque los vendí o porque están sucios y para lavar y no les iba a mostrar algo que está sucio el primero de los dos primeros son dos suéter pan pan estos suéter que tengo aquí en muestra son de divino crochet una diseñadora chilena que tiene su página web y vende sus proyectos desde su página web no desde ravelry por lo tanto hay que ir a su instagram para poder encontrar sus diseños son a crochet obvio divino crochet con unas muestras grandes es decir del crochet 6 para arriba y yo he tejido dos estos dos que tejí uno era el v-day cardigan que es como el cardigan del cumpleaños que lo hice en un verde botella en este verde botella que tiene un abuelito por aquí y hice uno con manga burbuja en un morado que no traje pero es la misma calidad esa que es un rendidor a cisne yo recordé que tenía más destilado por aquí y con un crochet 6 son maravillosos quedan súper bien pero tiene vídeos de apoyo te enseña trucos de crochet en medio de su patrón porque tiene muchos vídeos de apoyo o sea no te quedas con una duda todo te lo explico el único pero que yo siempre he encontrado es que no pone muestra de tensión ya sé no todos a mantener muestras de tensión pero a mí sí me gusta para verificar si es que lo que estoy haciendo está bien o está mal entonces en vez de montar todos los puntos toda la cadeneta del ancho a la espalda porque no me dice cuántos puntos por cuantos puntos hizo en un cuadradito así yo puedo saber si es que de verdad tengo que montar esos o montar más o montar menos o cambiarme de talla o cambiar el crochet ese es el detalle pero fantástico o sea quedan hermosos quedan divinos sentadores yo esos los vendí los hice por encargo y estupendo lo otro que no tengo aquí son de stockinets simple stockings de mercela chanik que son unas medias que llegan a la rodilla abajo de la rodilla y que tengo una foto maravillosa y que me los pongo a menudo eso es muy largo entonces si no fueran tan largo a lo mejor me los pondría más pero me los pongo muy seguido y me quedan súper bien son súper sentadoras no se mueven no se arrugan digamos en mitad del día no es que tengan la calceta acá siga acá donde mismo entonces es fantástico lo tejí con revés derecho socks en color sandía que no es sandía ni por si acaso pero así se llama el color y lo hice como un testnick así que ahí también pueden hacer un recomendado tejer esos calcetines es muy buen calce así que hay que darle nomás son buenos de hacer se tejen desde el elástico de la caña hacia la punta así que van a necesitar sí o sí el tutorial que les dejé de cómo hacer la costura kitchener o remallado si esos son los que no tengo todos los demás que están aquí si los tengo vamos a partir en qué orden en este orden que aparecen aquí si es que los pilló el summer dreams voy a repetir mucho a una diseñadora porque he tejido mucho de ella este es el summer cream que está arrugado porque aún no le escondo colitas desde el podcast que me vieron que lo tenía puesto que dije las voy a esconder aún no lo hago está tejido con dos hilados distintos este es un reginela 100% algodón que hace cambio de color y este acá es un hilado peinado no es peinado es un algodón que se ponen ocho hebras paralelo que vende santovillo que está empezando a vender de nuevo porque tuvo pausada su tienda pero ahora empezó a vender otra vez me queda divino de la muerte pero no tengo foto del finalizado porque literal no lo he finalizado problema este hilado hace que se gira el tejido me molesta para nada y es tan maravilloso este patrón que lo he tejido cuatro veces una vez no lo terminé y las otras cuatro veces que es esta en menta manga corta en menta manga larga que se fue con un bebé cisne no un bebé súper bebé así se llama la marca que era en este mismo tono y que me quedó un poco largo de cuerpo pero ya lo regalé lo tejí también con un hilado de verano que no sé si es es fesquita de ucril o ibis pero es un hilado que venden en chile que este verano se parece al cristal que venden en méxico en negro es el de espalda está en negro y creo que se logra apreciarlo no sé tenía dos calidades distintas de negro y dije es negro que se va a notar que son distintos se nota en el cuerpo tengo ah si miren aquí abajo hice dos filas de uno dos filas del otro y luego dije no esto es para matarse y hice una y una y acá ya casi no se nota nada los calados completos fueron de un solo color porque no me iba a matar haciendo un calado intercambiando colores pero en la parte lisa sí porque eran dos restos de hilado que ocupé que ocupé menos de 200 gramos en hacer este palillo 4 no sé si llegué a la muestra pero como esto queda flexible se adapta a mi cuerpo y aún me queda bueno lo tejí cuando era ese y voy en L y todavía me queda bueno y el otro es uno mostaza que se lo regalé a otra podcaster paulana hola y que a ver si tengo si si tengo una foto la voy a poner ahí así que muy recomendable ese yo lo tejí en 15 días la vez que lo tejí más rápido no mentira en 10 días fue el mostaza 6 días tejí 4 días no porque qué sé yo y una vez lo tejí en 15 días se puede hacer rápido tiene mucho punto derecho así que avanza rápido es una hueá grande que avanza bien y el calado no sé no me acuerdo serán unos 14 puntos de ancho por lo tanto si vas poniendo marcador a cada 14 puntos no te pierdes así que este es otro que no tengo calcetines granada esto lo tejí para cachai el que el año pasado era mi proyecto chico en caso de terminar algo por favor como para no perder el miedo de perderme algo lo hice con hilado lo hice con hilado Reginela 100% este es de K es una lana áspera pero para calcetines funciona yo no lo haría para un chal un gorro o algo que me toque mucho el cuello pero para los calcetines por algún motivo funciona quedan ricos y lo hice con estos dos tonos café con leche la foto por ahí que no eran para mí los tejí pensando en otra persona y al final nunca los regalé y ahora son míos y me quedan un pelín grandes pero me los pongo igual para dormir me sirven igual para las pantuflas me sirven igual a lo mejor para las zapatillas no pero para todo lo demás sí Conjuro Mandala esto salió en la revista La Hebra la edición Mandalas creo que era el suplemento 1 lo he comenzado a tejer y no lo he seguido tejiendo porque imprimí el gráfico tan pequeño que no veo soy pity no uso lentes de bonito y ahí se me estancó y me quedé el original está tejido con un flower que va cambiando de color yo lo estoy tejiendo con este que es un diana modista que es un hilado para crochet que yo tengo muchos en mi estache y dije me va a quedar hermoso para hacer un mantel para mi escritorio ni siquiera lo quiero por un mantala por una pared originalmente porque ahora lo pienso y digo si igual en esa pared que me está mirando se vería bien Conjuro Mandala este es de la Yes A B Bueno está disponible en la revista La Hebra en la edición mandala ya lo dije y es un proyecto en proceso abandonado no tocado desde marzo ups que más tengo chilca hay varias versiones de chilca chilcobaldarina porque es una flor que se da en abundancia acá en Chile yo tejí el chilca pero de marcela a chango que es este que es un cardigan que tiene brioche y que tiene una construcción bastante atípica pero que te mantiene lleno y no lo usa por esto porque cuando tuve perrita me lo mordió y nunca lo he reparado pero fue mi manda durante el verano pasado y el anterior y nunca le hice puño se quedó sin puño este es un Marcela Chac y por algún motivo la gente o le teme al brioche o le teme a esta construcción extraña porque me fijé que en Ravelry solo yo lo he tejido dos veces y los dos veces fueron un color similar es como porque si es tan lindo no se brioche ya este esta tejido con un cisne un acrílico de quizás que año porque yo ya había tejido algo y lo desarmé y se teje otra cosa y se desarmó y esta es la tercera vez que se teje esa lana y ahora sí que ya tiene un buen propósito yo la veo como de acá que el patrón sugiere fingering pero tiene una muestra muy abierta y a mí me gustan las tramas más cerradas por eso me atreví a cambiar el hilado la muestra con este hilado me dio esa es otra cosa y el brioche esta parte de aquí esta hecha con la noté bambú de cartopo era mitad bambú mitad algodón de cartopo que tiene brillo que es hermoso que en cámara no se aprecia pero se ve brillante como si fuera viscosa es muy lindo bueno que el bambú también es brillante y es muy rico de usar y de todo este requiere más tiempo de tejido pero si quieren algo despampanante se lo sugiero ah chiquita simple stocking que ya se los dije el koino yokan disculpen el koino yokan también es un salachang es este es un suéter que yo lo hice más largo y ahora es un vestido tiene este punto que simula corazones porque koino yokan significa te llevo en mi corazón entonces tiene estos corazones con algo aquí al medio es un calado que es fácil de recordar yo creo que las primeras tres veces ocupe gráfica y luego ya seguí tiene construcción raglan tiene una muestra mucho más amplia que esta porque esto yo lo hice con no sé si es ugril anti alérgica de la etiqueta dorada digamos o es reginela max crebel como para tejer cuatro cuatro y medio yo lo tejí con palillo cinco pero este el original tiene un grosor mucho más contundente así que avanzarían mucho más rápido yo tengo brazos más largos así que le hice un poquito más de brazo y le hice lo hice más largo para hacer vestido le hice body shape aquí para hacer cinturita y le agregue este elástico en la espalda para que se apretara un poco más o menos a la altura del pantalón y que no se viera raro no lo uso con calzas porque no suelo usar calzas pero creo que con calzas quedaría mejor koino yokan vamos a hacer un break hemos hablado de muchos otros diseñadores hay que hablar de hay que hablar de caso patrón calcetín más que utilizado tiene motas este es el argollita miren miren que tienen motas miren si yo los uso les juro que yo no los tengo de bonito calcetín argollita diseñadora la que habla se llama una argollita porque tienen este punto que simula una argollita y lo puse como para que simule que está ahí tiene también este elástico en el mismo punto es con kill flap and kill thorn y ya hay varias que han subido su patrón a Ravelry y estoy feliz con eso me encanta aparte de que lo tejen se dan el tiempo de ir a la plataforma y decir miren yo lo tejí con esta lana y me quedo hermoso y poner una foto así que aquí tengo esta es la primera versión que hice que las tengo aquí y tengo otra versión que hice por acá es que estos aparecen en la página en la foto del patrón ya así que yo para mí esto es rápido porque es prácticamente jersey la pierna y el pie y solo tiene que estar pendiente las vueltas cortas y hay vídeo de apoyo así que no se pueden perder por nada el mundo y que más ya lo ha tejido varias gente y lo ha terminado eso significa que se puede lograr el objetivo y terminar ya no es algo imposible así y son prácticos yo me los pongo no diariamente porque no tengo suficientes para este calcetines aún pero casi así que ese es el mío vamos a hacer aquí el fin del espacio publicitario seguimos purple dreams purple dreams es un shawl gratuito que está en revelry con instrucciones en inglés y es de sus análogos designs ahí ahí sí creo que ahí se ven tiene unos calados muy divinos por aquí tiene una construcción ¿cómo se llama esto? media luna y tiene aquí unos canelones porque podría haber sido solo liso pero tiene aquí como unos no sé unos puentes de puntos revés que le dan un toque distinto a esto ya oh no dije los calcetines están tejidos con socks de revés derecho y con una lana que sobraban de la estacha ¿ya? pero es lana lo importante calcetines no hacerlos con acrílico hacerlos con lana este en cambio está tejido con lana partida que se llama acá pero que no es lana es acrílico y que es el que usan para tejer con máquinas de tejer ¿ya? el color burdeo y como lo ven es como medio castellano como que no tiene un color liso es porque tiene tres hebras y la tercera hebra era una roja del stach que es lana pero no sé de dónde salió ni quién la compró solo sé que la heredé y había que usarla y me sirvió perfecto en esta combinación entonces que al unir esas tres hebras quedó así como castellanito como que no es un color liso y eso tengo un error en un calado pero ya no recuerdo ni en cuál y lo bloqueé tiene lana lo bloqueé no funcionó y después lo bloqueé a la mala con agua caliente no lo hagan en su casa y en los calados se ven súper bien pero ya no es tan agradable el tacto como lo era antes así que hay que tener cuidado con eso yo sugeriría que si es acrílico no lo bloqueen con agua caliente a lo mejor con la plancha con un poco de vapor y eviten usar soft porque si le ponen soft eso es cuestión va a volver y se va a enrollar otra vez porque va a quedar suave pero no va a quedar plasmado el calado la lana partida es reginela creo que viene en 1200 sí, 1200 y algo metros en 100 gramos es decir que si la tomas triple tienes un fingering ya por eso yo tomé dos hebras de una y una de otra que tenía en casa ya y eso no sé qué más decirles de esto es calentito y el calado o no sé tendrá 8 vueltas de repetición que sí que te lo memorizas rápido seguimos lips for me también es de ella que hizo un cal donde había que tejer el diseño sella y yo elegí dos gratuitos porque no tenía para pagar y elegí ese y este que es como una pañoleta que se llama lips for me hojitas para mí y utilicé y es una pañoleta esto no es un chal esto tiene 120 centímetros de ancho entonces es una pañoleta no más pero es riquísimo está tejido con laburrez ucril antialérgico de la etiquetadura y este dorado se llama pradera creo que es de la nabel que es y y no sé si es esa exacto porque esta estaba en el fondo de los que yo heredé y cuando pasé por una tienda vi que había uno que se parecía mucho y dije tiene que ser ese pero no tengo la certeza y tiene estas hojitas en persona en persona si se ven la hojita en una cámara no lo logran apreciar que es no sé cómo decirlo es una finalización con estas hojitas y quedan súper bien y hay que bloquearlas una a una así como bien estiraditas para que se luzcan y queden bien está tejido primero las hojas y luego esta parte y el original es liso pero yo le agregue esta línea dorada no sé porque me dio flip for me gratis está hecho con acrílicos que se consiguen en Chile accesible a todo el mundo viene con gráfico así que es más fácil de seguir las instrucciones ideal para ponértelo cuando hace frío y andas con esas chaquetas que apenas y te mueves dentro porque no tiene no ocupa tanto espacio en la lista salí yo así que otro mío se llama besos y abrazos chal que es mi último lanzamiento con el que tengo kits a la venta junto con Niki lanas hola Niki y que me entrevistó ayer la tejedora chile que es la Yanis y que estamos las tres por ahí en el mismo grupo de WhatsApp y nos conversamos todos los días y y yo fascinada con que me hicieran esta entrevista o sea aluciné eh donde lo tengo aquí que es este no me gusta que los chales tengan derecho y revés pero este en particular si tiene un poquito de derecho y revés no es crucial está rugado porque lo he usado voy al centro con el gel y me lo pongo hace frío en la casa y me lo pongo ya no son tan bonitos como en las fotos pero es hermoso divino es un chal asimétrico porque este lado del triángulo es como más corto que este otro es casi como una bufanda y para que no se me salga del cuello lo que yo hago es dentro de dos calados meto el extremo la punta así entonces ahí me aseguro que no se vea y les decía que es casi igual al revés por el derecho porque por el derecho se ve así una línea y una línea y una línea y una línea y por el revés el color intercede detalles imaginación diseño este es el último que tengo en mi Ravelry también tiene el descuento de Cachayelcal para que lo compren allí en la tienda deberé dejarles el link a mi tienda de Ravelry aquí abajo y si participan en Cachayelcal por favor etiquetenme porque lo quiero saber todo con qué color y con qué material lo hacen este es un hilado que se llama fingering de la oveja la nuda pero yo creo que es un poco más gordo que los fingering que toca es riquísimo al tacto tiene olor a natural y ya tienen un poco mi perfume también que más el calado es adictivo lo tejí cuando estaba en un bus la parte final hay que bloquearlo agresivamente para que los calados se luzcan un montón y hay que hacer una muestra de atención para ver qué tan transparente que es la trama porque en esta ustedes ahora no me ven por entre medio excepto en los calados pero no me ven y en la segunda versión que estoy tejiendo que lo tengo aquí que esto es en algodón y esto es más para verano que es acá si me ven ven que se ve el color de forma ya es del fondo me refiero de la pared y mi pelo miren es porque tiene una trama más transparente porque yo lo decidí así la muestra es para eso para decidir qué tan transparente quieren ustedes que les quede la trama esta segunda versión está tejida con este que es un cake de mocha yarn que se llama 100% algodón reciclado flower sí, flower no me voy a acordar del resto es que no lo compré yo me lo regalaron hola Carmencita me lo regalaron y lo tengo aquí para tejer hice el quick podcast con esto porque lo tejí con otro palillo no me estaba gustando es rico de tejer cual es mi único pero es que se me ocurrió tejer con la de afuera y con la de adentro y se me enredan se me tuercen entonces a cada termino de sección tengo que destorcerlas y que es tan lento el degradado que todavía no llegó al segundo color pero ya llegaré ya llegaré los hilados que tiene nikki también son en transición no tan lenta como estos son un poco más rápida y un neutro y encuentro que se ven geniales las combinaciones están en mi instagram en un post así que me siguen en instagram que está aquí y que va a estar acá abajo en la cajita de descripción y ahí pueden ver qué colores pueden elegirlos si ya tienen el hilado en el estacho pueden hacerlo con el del estacho el patrón está a la venta tanto en el kit como individualmente en rabel el de algodón es slide fingering por eso se ve más transparente la trama sí ese ya lo dije el siguiente también es mío y no lo traje ups el siguiente es no tampoco lo traje ya hay dos que no traje vamos a hacer un pause ustedes van por un café por un té por un agua me dejaron un like los comparten y nos vemos en un par de segundos break casi ni se notó el siguiente es este este es el gurro nortino diseñadora lanela pop echando con un moño pero yo le puse mi etiqueta porque lo tejió lo hice en estos colores que era una flower merino de young art que es un grosor de acá super rica blandita que es de transición aunque aquí no se alcanza a apreciar mucho y el pompón es de lana lanc bueno la lana también es de lana lanc hola marcia creo que tengo para tejer otro aquí porque esto también me queda de ese mismo ovillo que compré dos ovillos hice algo grande un poquitito para otra cosa y el segundo ovillo me ha servido para el contraste de un gorro el contraste de un chaleco este gorro y todavía me queda esto o sea muy rendido muy rendido voy a sacar miren patrón y ahora queda peinada sigamos el pompón este nunca había tenido uno de estos pompones y de hecho lo puse así no o sea ni siquiera he escondido los cabos nada lo amarré y listo y encuentro que que combina perfecto con esto que se ve bien y tiene tres grises uno, dos, tres grises en tanto este patrón creo que lo tiene gratis o lo tuvo gratis no estoy segura Nela dejando el dato aquí abajo en comentarios pero es súper fácil de hacer este es un gorro comodín en el sentido de que si usted se escribe con algo grande y no lo alcanza a terminar este en un día sale y lo termina y participo ya y yo tengo un error esta trenza yo la hice como si el pelo de la chica estuviera aquí lo fuera trenzando para abajo y era al revés pero creo que pasa piola y está traducido al inglés por una de las mejores personas que yo conozco ah, mentira yo lo traducí al inglés pero también está traducido al francés así que es eso creo que lo único que le cambiaría es el elástico no porque ella lo hiciera mal sino porque yo no cambié el palillo y como que queda medio rarito así que hagan el háganle caso al patrón y te dejan el elástico con un número menos o medio número menos ya supongamos que quede el siguiente es mío y es el Lee Fall Socks este fue no es el lanzamiento el anterior son unos calcetines con heel flap and heel turn con una modificación por aquí para que esto se vea más relevante ideal para principiantes que quieran aventurarse porque tiene puntos novedosos pero todos están pinchados en los tutoriales del calcetín incluido el giro y esta parte de acá atrás así que súper amigables entonces percibí respuestas de esto como que eran adictivos porque este punto de acá tiene unas 20 corredas de alto y te las memorizas luego eres capaz de predecir dónde volver a hacerlo entonces no tienes que estar pegado al patrón durante todo el calcetín quizás hasta por aquí luego cuando haces el talón y luego de ahí para allá es seguir está tejido con dos lanas super finas que son socks cashmere de lang yarn ¿por qué? porque vi los colores y me enamoró y tienen una calidad exquisita que yo pienso ahora Cindy ¿por qué le tejiste en calcetines? eso era para hacer un troll y sí es cierto exquisita las lanas hay kits que incluyen el patrón en la tienda de marcias lana lang están disponibles todavía hay unas combinaciones atómicas y los nombres de las combinaciones tienen que ver con los colores que los tejieron las testers ya no son idénticos porque hay testers en todas partes del planeta pero más o menos haciendo alusión a la idea de lo que las testers eligieron para hacerlos un montón de gracias a todas chiquillas porque cada crítica me ayuda a seguir creciendo así que genial esta es la versión 1 que como sabrán tengo que enviar y todavía no envío y esta es la versión 2 esta es una revés derecho socks y esta también es de las cashmere socks porque es que son adorables y el color es tan no es liso pero es casi liso que sirve para hacer contraste para que se note este dibujo no como aquí que aquí está lana no sirve para hacer ese contraste pero acá abajo sí detalles pasas que cosas éste son míos así que da lo mismo si están hechas con un millón de nudos o no diferencia es que esta es la talla del medio y esta es la talla más grande porque había que probar si los números de las tallas coincidían o no así que aquí tienen una alternativa yo para contarles el segundo de estos yo tenía puntera y no alcanzaba a tener una repetición del dibujo y me vine en viaje dos horas y llegué hasta acá hasta la el talón que el siguiente día ya lo terminé es decir que si en un en dos días terminé un calcetín en cuatro días pueden terminar el parque ahí se las dejo porque esto entra en la categoría de weas chicas porque en total son unos 80 gramos 75 gramos dependiendo de la talla de su pie y los pueden hacer tan alto como necesiten a lo mejor los quieren hacer tobilleros yo los hice más largos porque a mí me gustan como de 15 centímetros la calle beso y abran sus calcetines si el love over es el color que no combina en el calcetines es una lana opal y es muy rica para calcetines es super blandita quizás no para este calcetine en particular pero si funciona el gorro siguiente también es mío coro basic brooch disponible gratuito acá en ravelry y también o sea acá en youtube y también en ravelry en youtube tienen el link a ravelry para que lo descargue el patrón escrito pero las instrucciones se pueden seguir solo viendo los vídeos y lo logran le puse mi etiqueta tiene estos decoros y esto está tejido con alto acrílico del económico que se llama no sé si se llama guita o aguita que venden acá en chile que hace menos mota que el revés derecho party por si les sirve el dato y es esponjoso super calentito está en una única talla y pronto va a ser traducido al inglés y se le va a agregar la gráfica pero tenganme paciencia porque estoy en tantas cosas que no no me rinde el tiempo para hacerlo todo esta es la versión original el que inventé este es el que tejí en el vivo del youtube en los vivos del youtube y tiene un error aquí porque cuando hubo perritas se comió todos mis tejidos y esto basta con que yo le pegue esconde esta hebra y le pegue una etiqueta nueva aquí pero no lo he hecho excelente así que ahí tienen otra alternativa y es gratis y con lana bacán porque la que puede con lana lo hace con lana pero la que no tiene y lo quiere hacer igual acrílico también funciona ese sí ah hice otra versión que está en revelry que lo vendí y lo hice con una lana que se llama cisne balance que va cambiando de colores como tornasol con negro en aguita me gustó pero si lo volviera a hacer se dejaría el color tornasol de fondo y el negro de frente porque a veces se perdían los dibujos sigo este lo tejí para que cheque el año pasado y aunque está para el lavado tenía que mostrárselos igual este es el ice cream si ice cream sweater de elisa tejidos hola elisa esta tejido con lana revés derecho party y esta hace motas muchas muchas motas pero es rápido tejer tiene construcción raglan por lo tanto empiezas a hacer hacer los decoros de acá del cuello disculpen las vueltas cortas y luego raglan que maravilloso tejer raglan y luego para que no te aburras y que sea un mar de derechos tiene un poquito de calado aquí y otro poquito de calado acá tiene dos colores y por eso se llama ice cream porque a la diseñadora le faltó del color principal y inventó una manera de poner un segundo color y que no se notara y al final es el toque que tiene este chaleco ya que tienen color aquí y acá como los helados de crema que vienen así los soft también le puse mi etiqueta porque puedo porque lo tejí yo y me lo pongo yo y tiene acá un icord para cerrar al final que de apreciación personal y si lo volviera a tejer lo cambiaría por unas seis corridas correteadas o como esto tiene arroz aquí arriba a lo mejor en arroz porque siento que el icord se me enrolla y como esto es acrílico no se lo que a lo mejor en lanas lanas no hay ese problema pero me encanta lo amo que quieren que les diga elisa es tan delicada para diseñar sus diseños son y esta palabra no me gusta pero la voy a decir igual tan femeninos tan sentadores están hacen lucir al cuerpo y hacen como lucir a la persona ya y no es el único que tiene tiene varios más no todos ellos están en Ravelry así que usted vaya y converse con ella en su instagram elisa.tejidos y le pregunta ahora tiene unos calcetines maravillosos salvajes espectaculares que yo esperaba testear pero ya habían testé para mi talla pero los voy a tejer igual porque son divinos y tengo la misma marca de lana que ella utilizó así que me van a quedar pintados más cortos pero pintados ice cream y este lo inscribí porque no era mi proyecto principal pero como mi proyecto principal no me funcionó y soy de las que se chorea y tira todo lejos y todavía estaban abiertas las inscripciones inscribí este y este sí lo terminé y el principal ni siquiera lo he tejido en todo este año pasas que cosa el destino quería que ella hiciera una elisa y aquí está y ya está feito y ya está para el lavado porque a mí se me ocurre poner un color claro los codos y yo soy una mujer sucia entonces tiene ay no su casa no da tanto tiene la marca en el codo aquí porque me firmé en una mesa y no estaba muy limpia la mesa por eso como es alto acrílico esto es lavadora y luego poner en el secador de ropa no en la secadora me refiero en el tendedero pero yo no lo tiendo sino que yo lo acuesto en el tendedero ven que el tendedero es como casi una mesa y ahí espero que se seque si estoy apura lo pongo en un colgador y lo pongo más al solcito y se seca más rápido pero es porque es alto acrílico o sea si ustedes lo hacen en lana trátenla con cariño porque es un muy bonito diseño siguiente pilucho este es el suéter pilucho que lo testé para la doctora palillos y que no sé si lo va a tener disponible ahora para su para Cachayalcal pero sé que puso en historias destacadas todos sus patrones gratuitos que ella tiene en instagram que son principalmente para bebés y pueden elegir algo de ahí porque son muy lindos yo hice este ya y todavía no lo he regalado este es como 2 años pero un suéter de bebé siempre es bienvenido siempre hay que tenerlo por ahí porque no falta la no falta la amiga y dice oh estoy embarazada o la tanto va a tener guagua y uno siempre quiere regalar a las guaguas no regalar la guagua sino que darle un presente a ese bebé cuando está por nacer y cuando ya nacimos este está tejido con una lana que se llama cisne super soft no es cisne super bebé esta la super soft es un poco más gruesa y tiene un tacto tipo seda aunque es acrílico pero tiene un tacto tipo seda brilla como si fuera seda y pelucha también pero no hace mota pero cuando tú la tejes como que va soltando pelufas ya así que si eres alérgica tejela con una mascarilla puesto pero es que se ve tan lindo una vez que ya está tejida que vale la pena ah si la doctora palillas así se llama este ya lo conversé no este no el siguiente que tengo no está en ravelry no está en instagram ni no está en ningún lado pero es de una diseñadora chilena y tuvo un accidente hace un par de días es este que es un chal el logro en medio de esos gigantes que me gustan a mí tiene dos lanas fingering y lo complementé con una lana bebé y con un acrílico de verano porque me faltó hilado y de las tacañas no compré algo de calidad sino que le puse lo que había en casa ah el accidente que tuvo donde está aquí uy me enganché todavía no lo arreglo pero esto pasó hace unos 3 días porque lo uso osea yo me tengo frio voy a ir a comprar el pan y me echando esto y voy no necesito casa acá y es súper llamativo y me encanta igual y veo casas unas al lado de otras que tienen estos colores en la fachada y yo digo hace mi chal este se llama V-Day Misterical de Marcela Chang fue un chal misterioso que lanzó para uno de sus cumpleaños y solo los que la tejimos en aquel momento tenemos el patrón hay que decirle que lo ponga en Ravelry pronto porque es muy lindo tiene este calado es que es reversible osea se ve igual de los ambos lados y tiene estos puntos noob que se llaman que son no es un popcorn se hacen mucho más rápido que un popcorn pero que me tiraron la cabeza porque yo tejo apretado pero a alguien que deja normalito no le va a costar tanto hacerlo y y quedan muy bien y aprendí a hacer el punto noob entonces ahora si veo un patrón que tiene popcorn que a mi no me gusta el popcorn en palillos hago un noob y pasa piola y tiene la misma esencia pero no es tan abultado es más planito osea tiene volumen no sé si lo logran apreciar si tiene volumen pero no es exagerado como un popcorn los hilados estos son 100% lana y Marcela Chang ella las vendía no sé si ahora está vendiendo lana pero ella las vendía y ella me las regaló ahhh si hay que tener una marca donde lo tuve que bloquear doblado porque es tan grande que no no lo bloquea estirado aunque debería de usar el agua pronto ajá y aquí también tiene puntos no ahhh ahhh divino Marcela hace del patrón ahhh ya ehhh eso que más tengo uno Marcela Chang nuevamente este tiene esta decoración acá en las mangas que es un raglan básico y yo lo hice face porque no tenía suficiente de un color y le puse de varios hasta que complete el tejido ya entonces el original es unicolor pero en la imaginación todo lo puede en lilao todo lo puede y uno todo es posible todo tanto así que ella tiene una foto de este en su patrón así que osea no en el patrón impreso PDF sino que en Rabelryu donde pones las fotos destacadas está una foto de este ahhh y viene que ser porque yo tejí el original el que está en el patrón este se llama Moon como el Luna ya pero no tiene que ver con Luna tiene que ver con la persona a la que se le tejió el original fue tejido con manos del Uruguay Milo que tiene lana y que tiene pasto tiene como se llama tiene lino entre medio pero se ve como pasto y uno dice pero como vas a tejer algo con pasto si esto es como como tejer paja y les juro que una vez que se bloquea esa cosa queda maravillosa maravillosa no tengo nada del hilado nada ni la muestra de tensión nada cuando lo tejí devolví todo creo que tenía así un pedacito del hilado porque lo corté en una esquinita y y no lo puse en la caja donde iban todos los otros hilados pero es espectacular o sea Dios tiene que dar mi vida suficiente para yo algún día ir y comprar de esos hilados porque son estupendos no es que una vanga fina para tejer pero es que dedicas tanto tiempo a tejer que después te dan ganas de tejer con cosas ricas y es tanto tiempo y tanto cariño que le ponemos a cada tejido que hay que darse el lujo de tejer cosas ricas también dentro de la medida de lo posible mi mejor estrategia es ir guardando dinerito ti 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 entonces cuando necesito tejer algo más rico y divino no gastar con la tarjeta sino que ir a mi pozo de dinero para lanas no sé si todas tengan la oportunidad de hacerlo pero háganlo la última estrategia que yo he ocupado es que cada vez que quiero comprar lana y no necesito porque mostré el otro día en un vídeo tengo seis cajas con lanas acrílicos algodones porque heredé varias porque he comprado varias heredé dos cajas de un lado y de dos cajas de otro lado y las otras dos cajas yo las he comprado ya pero es muchísimo de verdad que tengo para tejer de aquí a fin de año tranquilamente y me sobra pero si es que quiero comprar lana me auto ayudo y digo no Cindy usted ya tiene suficiente y guardo una luca en una cuenta que es la cuenta de ahorro de la vivienda y pasa otro día y hay oferta de lana ay yo quiero pum una luca para allá entonces cuando llega la instancia en la que de verdad necesito quiero y puedo comprarme una lana mi stock de dinero contado para lana ya tiene dinero suficiente para comprarme un pack fue así como me compré las las fingering de la oveja lanuda que son demasiado baratas de verdad ya pero y las socks que compré para el diseño de calcetines también lo hice con esto de juntar dinerito porque sí así que nada el original está hecho con manos del Uruguay Milo divina y esta es profundo del stash de lanas de bebés lana de bebé, lana de bebé, lana de bebé y esta era una lana partida que ocupe para esta alcanzar el grosor adecuado y ya cuando me faltó dije le pongo ese color solo o sea este vale 1200 la última vez que compré 200 gramos es acrílico tiene 1200 metros en 100 gramos y lo tejo porque mi mamá lo solía tejer porque decía que los chales de bebé quedaban mejor en eso que en otras lanas y al ser tan delgado el hilado lo juntas de 2, de 3, de 4 dependiendo lo que tú quieras tejer y logras la textura adecuada aquí está la 3 este era un hilado de bebé más una de estas este es otro hilado de bebé más una de este tipo pero en celeste que andaba por el stash y esta de acá no sé qué marca era pero ya venía con el grosor adecuado y este bebé también tiene como pintitas celestes creo que este fue un desarme de un chaleco que compramos en una feria se puede tejer de todo chiquilla de todo y el otro que tejí y destejí por lo tanto no se los puedo mostrar fue un chal de brioche de Marcela de Marcela Chang que se llama brioche size number one ensayos de brioche número uno que tiene tengo una foto por aquí de la vez que lo intenté y no me funcionó y el problema no es el patrón el problema fue la tejedora y el hilado que escogí escogí un algodón que es este este de acá y es muy tieso para bloquear y ese chal necesita elasticidad entonces hay que tejerlo con un hilado que sea rico de de bloquear que puede ser merino que puede ser alpaca puede ser algodón pero no este que es paralela a las hebras sino que uno que sea un poco más torcida es una cosa que tenga un poco de elasticidad la hebra cosa de que el momento de bloquear se extienda el punto y quede bien a mí no me estaba quedando bien ninguna de las dos veces que lo intenté porque ocupe palillos muy distintos y no me funcionó y no quedaba suficientemente gustoso lo desarmé y desistí de la idea de tejerlo pero tengo el patrón por ahí así que también se puede tejer ese patrón es amigable la escritura del patrón no hay ningún problema solo que hay que escoger el hilado adecuado para cada tipo de proyecto y ese en específico necesita uno que bloquee bien y el Elvis de la Nera que lo tengo comenzado en Ravelry pero que nunca lo empezaba a tejer que lo traduje al inglés y que no sé si este año lo vaya a tejer es más no lo pretendo anotar para el cachayelcal y este que no lo pueden comprar porque tiene un error un horror estructural que no lo he podido sanear que es el Fauno Fabuloso y que Dios mándeme paciencia para terminarlo de escribir si esa cosa está casi lista tiene gráfico tiene todo si tengo un error que que me supera y que una vez que yo se la gane al error que es un error matemático lo voy a relanzar y republicar porque merece completamente la pena así que ese lo pueden ver le pueden ir a dar me gusta le pueden poner un comentario sin y sacarlo luego ahí por Ravelry pero más que eso no les puedo ofrecer para este cachayelcal por lo menos porque no voy a tener tiempo suficiente para arreglarlo por lo menos eso es lo que creo este año la Cinti pretende tejer y tengo narrado 5 cosas oh my god el Mario Bros de la Nela porque necesito tejer un amigurumi de la Nela y el Mario Bros es el que este año me dice este EGM así que para allá voy el segundo es con algodones revés derecho principalmente o a lo mejor sole dependiendo del color que necesite el patrón pero helados de amigurumi hay en casa y es que aquí no se ven pero todo este mueble está lleno de algodones para amigurumi así que hay el chahual me inscribí en el cal del chahual y nunca lo empecé solamente me di el lujo de buscar una bolsa de mercado y elegir los colores estos son mis colores este es el principal esto es alto acrílico esta puesto de 4 esta es lana de bebé puesta de 4 esta es una lana de bebé puesta doble esta es una lana de bebé pero es más gordita que esa con la que voy a hacer hay una parte que son 3 colores para hacer un un color work así que estos van a ser los 3 colores de esa parte del color work y este no sé si voy a hacer las borlas con este o voy a ayudar a las borlas con este pero lo puse aquí porque sé que esto va por aquí y miren y lo tengo todo aquí y todavía no lo empecé así que me voy a aguantar un par de días yo lo empiezo para cachai y el cal tiene una muestra generosa 17 puntos en 10 cm para yo lograr eso tendré que tejerlo con un 5 así que imagínense tejer con un 5 voy a avanzar volando claro que tiene este color work de 3 colores que tengo un poco de nervios y que probablemente haga trampa lo tejado de a 2 colores y borde encima con punto duplicado el tercer color porque mi cabeza se va a gastar menos lana o acrílicos en realidad porque me hace sentido de que si van a hacer tramos tan largos donde hay que esconder una hebra es preferible bordarlo por encima a lo mejor bordar no me doy cuenta que es un tedio no lo sé y no estoy segura si le voy a poner de esas borlas que tiene que son muy bonitas pero para una versión verano yo las voy a hacer para la versión invierno así que probablemente le cambia las borlas y lo que le haga es ponerle un par de mostacillas que dicen en los comentarios sin borlas sin mostacillas ese quiero quiero lo necesito no tengo ningún camille en mi vida y lo necesito y de hecho cuando lanzó el candy yo busqué en mi stache es que tengo suficiente hilado de un color para tejer un candy y no no lo tengo y no quería que además de que es tan voluminoso el candy por esas mangas luego que tuviera dos colores me iba a sentir como tony entonces por eso no lo tejí porque también era de muestras rápidas ahí salió en la revista la hebra pero creo que desde ayer está disponible para comprarlos directo en roblo el siguiente es el misky suéter de la reina leighton vamos un momento ya les decía que el siguiente es el misky lo voy a tejer con estos revés derecho soft color crema que tiene pintitas porque encuentro que va a quedar divino con estas pintitas y va a ser bastante neutro y me va a servir para combinar con cualquier otra cosa necesito algo un poco más neutro en mi vida así que estas se las compré al emporio del tejido precio insuperable en socks ahora le llegó socks unicolor no voy a decir el precio aquí porque puede que la cague pero están en barrio que me equivoqué disculpen están muy económicos así que vayan apoyen a la daniela el emporio del tejido usted va le pregunte le dice cuánto tienes la sock y ella la sorprende con el precio y usted se entiende y cae y si no me equivoco hoy vi que tenía un descuento en despachos así que póngale y con esto voy a tejer el misky pero es que el misky tiene una muestra diminuta pero hay que tejerlo con un 3 con un 325 entonces me voy a demorar mucho tejiendolo entonces por eso desistí un poco de este y voy a ir por el chagual primero pero donde tengo ganas la siguiente es la rhombosti eso sí que no sé donde tengo el hilado el rhombosti es una polera que me gané en uno de los tantos desafíos del retrocal creo si, del retrocal cuando tejí el arboreal porque lo terminé a tiempo entonces me gané es un patrón de la sandra que es esa polera que es sin manga o fue para el tejí manga ay no sé y la amo y tiene una muestra amplia para tejer con un 4,5 más o menos en mi tensión creo que son 18 puntos en 10 centímetros así como para que sea con el misky y son 28 o 26 puntos en 10 centímetros o sea se dan cuenta la diferencia y un segundo porque sé que tengo el hilado por ahí fui por el hilado tuve que abrir 6 de las 7 cajas para encontrarlo pero lo encontré es este este es un algodón de una chaqueta que desarmamos alguna vez y tiene un grosor así como de cada worsted y creo que para la rhombosti estoy súper bien de grosor específica nunca había sabido qué hacer con este hilado porque es muy gordo pero es muy verano y siempre tuve dudas pero creo que con la rhombosti voy a andar bien bien no he tocado este hilado tanto tiempo que no sé ni dónde está el extremo vamos ehm tiene un diseño debajo del brazo que es un rombo por eso se llama así y si en este hilado que están como de colores no se nota probablemente le haga un punto duplicado para mostrar el rombo aquí llega el extremo este hilado es son ocho siete ocho hebras de algodón en distintos tonos de morados y lilas creo que son dos por color y hacen como un fade dentro del mismo cabo y se ve como si fuera un true play cuando tomas los colores distintos y las enrollas juntos pero estos son ocho son dos de cada color y el color general es así creo que se ve más azul en cámara es un poquito más foco el morado no sé cómo explicarlo aquí se ve como gris en pantalla no es tan gris es más morado y de eso tengo hilado de sobra para tejer esa polera y si no le pondré un otro algodón abajo donde me falte así que feliz con la rombosti y por último quiero mencionar a cotelanitas porque el año pasado terminado yo le compré el perro chocolo y todavía no lo tejo sí que quiero tejerlo este año así que don perro chocolo ven a mí perro chocolo es un personaje de caricatura chileno y los niños acá cuando ven youtube ven a ese perro salen los actos de los niños en la escuela porque el perro chocolo te enseña a bailar y yo lo necesito tejer pero no lo he hecho estoy en un punto muerto con los amigurumis he estado muy lenta para tejer amigurumis así que creo que puede ser una iniciativa para que yo me lance y los logre pronto así que ahí estoy voy a inscribir esos 5 hoy día la revista La Hebra dijo que pronto se viene un nuevo lanzamiento creo que antes del cierre de inscripciones de Cachayel Cal y voy a ver que tiene esa revista a ver con que me sorprende y con que caigo y tengo información muy interna que va a salir hoy mismo en las redes sociales de Cachayel Cal así que también eso me tienta pero esperemos quédense atentos a las publicaciones mías a las de Cachayel Cal porque anda este apoyo y a otras más publicando por ahí nos encontramos en el Cal en Discord si es que la vida me da para meterme una vez al día y conversar con ustedes y todos los que tengan algo mío etiquétenme por ahí y esperen una respuesta como listoco si eso me gusta me etiquetan si yo los pongo de mis historias y los etiqueto de nuevo y les escribo listoco es porque los tengo anotados en una libretita de que ustedes quieren tejer algo de lo que yo he inventado por aquí ya sea gratis o de pago y muchas gracias no sé qué más decirles muchas gracias por elegir uno de mis patrones para de semejante evento si necesitan más información del Chal quedó el vivo en el Instagram de Tejedorachile perdí y si necesitan algún otro tipo de información de cualquiera de mis patrones dejemos un comentario en Ravelry o acá abajo o en el Instagram donde esté la foto de ese patron y a medida que yo pueda leer los mensajes le contesto porque estaba contestando mensajes como que no hay un mañana ahora voy a cerrar mis cajas de lanas que abrí y me voy a ir a almorzar mientras edito esto así que espero estén bien nos vemos en las distintas redes sociales que tengan un lindo cachayelcal poco probable que grabe algo entre medio pero si es que el público lo quiere y lo desea algo podemos inventar besito bye